Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas, y van de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, Los Bardos de la Historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza. ¿Histórica? Histórica. Pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además pueden ver nuestras hermosas caras. Mi nombre es Sergio Villagran y como cada semana me acompaña... ¿Quién me acompaña? Se me olvidó ponerte un apodo. Tiene que ser relativo al último capítulo, ¿no? Este barco en hundimiento. El capitán pendejo de este navío imposible. Imposible, conocido como Diego Gabriel, Villanueva Díaz. Lechu, ahora sí es Lechu. Hace mucho no veo al Gabo Sex, como dos, tres semanitas. Nuevo récord. Estamos bien y de buenas, estamos que ya es ganancia. Para quienes no lo sepan, me he convertido en un trepacerros, pero no he complementado con la parte de ser marihuana. O sea, pero no el mismo día. Suelo ir como en ocasiones separadas. Esto lo traías en tu mochila, ¿eh? Es un mate, pa. Y tú te lo cibas en la mañana en el cerro y... Y corres como tigre. Y eso y un porro. Y corres como tigre, coges como perro. Y se pone raro. El dicho de Mahamed Alí, ¿no? De que pica como oveja, que pica como muñero, corre como culo y... Y fuma como... Y fuma como cuaco. Pero estoy muy bien. Muy bien, me da mucho gusto que estés bien. Y en esta ocasión, como ya hace varias semanitas, no estamos solos en este podcast. Esta vez traemos de invitado a una persona que apreciamos mucho en este podcast porque ha sido de las personitas que más nos han apoyado desde que hemos iniciado con este proyecto y con proyectos anteriores, que siempre hay estado, que se ha arriesgado a que lo baneen de varias cuentas, de varias redes sociales por recomendar este podcast. Nuestro querido amigo Bruno. Bruno Valles, ¿cómo estás, mi cabrón? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Qué más? Creo que... Cuéntanos, cuéntanos. Creo que soy la única persona más virgen que Sergio que ha visitado este podcast. Eso estaría interesante. Eso estaría interesante. No ha venido tanta gente. Muy bien, pues qué bueno. Qué bueno que por fin se hizo que pudieras venir aquí a nuestro podcast, nuestro amigo. Muchas gracias. Muy bien. El día de hoy, me toca a mí. Bueno, entonces, quédense hasta el final del capítulo porque habrá un unboxing de un regalito que nos trajo Bruno. Nos trajo un regalo. Así es. Pero eso hasta el final del capítulo, para que se queden y cuente la reproducción completa. Sí, exacto. Si quieren, pueden irse a hacer otras cosas. Déjenlo de fondo. Si quieres lavar los trastes. Nos importa el dinero, no nos importa que nos escuchen. Tender tu cama, coger. Ah, sí, ya hemos dicho. Este podcast es un excelente estímulo para el acto sexual. Oh, yeah. El día de hoy, amigos, amigos y amigues, me toca a mí contar una historia para los que se van incorporando. Normalmente, este es un podcast de historia, de biografías. Ocasionalmente hablamos de filosofía y otras veces de cosas muy extrañas. En esta ocasión, me toca a mí contar la historia, con la particularidad de que, bueno, ni Bruno ni Lechu tienen idea de lo que vamos a hablar. Pero les voy a dar una pista, una pista muy pendeja, para que traten, traten de adivinar sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. El podcast del día de hoy, verga, esta pista sí no la pensé nada, está bien pendeja, es una segunda parte. Es una segunda parte de un podcast que ya hemos hecho. Ok. No mames, pues las opciones son 112, güey. No. No, no, te creas, técnicamente no. Exacto, técnicamente no. ¿Vas a contar la historia del 2023? No, güey, eso es el final. ¿Le vas a adelantar al tiempo? En septiembre van a matarle al papa. La tercera guerra mundial. Sí, no. Es una secuela de nuestros episodios. ¿Es un episodio de Sergio o de Lechu? Es un episodio mío. Es un episodio mío. Siento que Bruno tiene muchas más oportunidades de... Porque ha escuchado mucho más el podcast que yo. Él conoce más el podcast que Lechu, ¿sí? Igual que la mayoría de nuestros invitados. La verdad nuestros invitados son muy buenas personas. No sé por qué te tengo a ti aquí al lado. A mí se me ocurrió. Yo soy ese güey. No, ese güey es Barajas. Ah, no, ese güey es Barajas. Ya quedamos que ese güey es Barajas. Bruno, ¿alguna idea? Este, pues podría ser una secuela del número 43, el de los piratas. Podría ser una buena opción, pero no. Vamos a hablar sobre... Dijiste que es un capítulo tuyo, ¿no? Es un capítulo de Sergio. Así es. Vamos a... No, no, no nos puedo dar otra pista, güey. Ah, verga. Este... Vamos a hablar sobre la venganza de los papalotes. No. Ah, lo intenté. En realidad, o sea, sí es una secuela. Y de hecho, sí va a salir con número 2. Este es un episodio especial porque la historia es muy curiosa, la verdad. Y hay cosas muy, 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 muy pendejas que suceden a lo largo del tiempo. Kirkegaard 2. Kirkegaard 2. Yuden Gase 2. No, no. Ahora más judíos. Eso está feo. No, ahora menos. ¿Un punto? Guau. Guau. Realmente fue ahí. Perdón. No, 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 no. El día de hoy les traigo una compilación. Así es. Una compilación de datos curiosos y situaciones estúpidas que han pasado a lo largo de la historia. Así es. ¿Datos curiosos de la historia? Dos. ¡Bien! Y como dice Bruno, ahora con menos judío. Guau. Guau. Empezamos. Neta, esto sí es así un chilaquil de pendejadas, ¿eh? Ok. Los pones de la historia. Un chilaquil de pendejadas. Obtenida de la fermentación de una mezcla de agua y miel, el agua miel se considera una de las bebidas alcohólicas. Puta, se la pensaron cabrón, güey. Eso lo vimos que inventaron el aguachile, ¿verdad? Sí, güey. ¿Qué pasa si es agua con chile, güey? Y camarones. Bueno, podría ser el aguachile camarón. No, porque dicen aguachile camarón, güey. Ajá. Ven, ven. Está bien. Sí, el aguachile. El aguachile se considera una de las bebidas alcohólicas más antiguas del mundo. Se menciona por primera vez en uno de los libros sagrados del vedismo, por ahí de 1500 años antes de Cristo. Además de que se le menciona varias veces en la Biblia. De hecho, creo que sí, no sé si lo mencioné por aquí, es más antiguo que el vino. El aguachile es todavía más antiguo que el vino y casi contemporáneo del HB hecho. O sea, cuando el vino, él ya había venido. Él ya había venido. Así es, no le avisó cuando vino. Cuando vino, ya se iba. Cuando vino y se fue. Vino y se fue. Vino y se fue. Como titular de el... ¿Cómo se llamaba ese? De Metro. Sí. Vino cuando se fue. Ay, cabrón. Una de las primeras recetas la encontramos atribuida al rey Arcadio Aristeo. Recibió distintos nombres. Así, los antiguos griegos la conocían como Melicatron. Y los romanos como Agua Musulm. Aunque esta correspondía más a un vino endulzado que se le agregaba miel. ¡Qué asco! Era común ver a Julio César beber hidromiel. De hecho, era su bebida favorita. Los mayas tenían su variación, la cual preparaban en trozos de corteza de árbol de balaché. Siendo utilizada en las ceremonias sagradas y como medicamento para aliviar infecciones estomacales. Y también como laxante. Las dos. Es como si te duele la panza, laxante, güey. Que es una lógica muy normal. Creo que algo me cayó mal. Saca todo. Cágalo todo. Sí, saca todo. Todo lo que tengas. Es para reiniciar la compu de botonazos. Sí, güey. Literal. Es un reiniciado de fábrica. El enchufe. Güey, caga y vomita. No hay más. Caga y vomita. Es como cuando traes gripa. Cuando los morros chiquitos traen gripa y los empiezan a sonar, le dicen, Ya, saca todo. Sí, güey. Saca todo. Y es el morro así, ya está más flaco, güey. Bien chupadito. Bien chupadito. Ay, güey. Muy bien. Ese fue el aguamiel. Espero que les haya gustado. No mames. Literal, tengo puros datos así de pendejos, güey. Venga, me sirve. Algo curioso que sí decía en el libro es que el consumo del aguamiel. El libro. Ay, güey. Ok. Se leyó un libro. Claro que sí, güey. No, no leí un libro del aguamiel. Era un libro de datos curiosos. Sobre el aguamiel. Mil y un datos que no sabías. Sí, mil y un datos que no sabías sobre el aguamiel. Treinta mil páginas. Era una biblia, güey. No, era que el aguamiel realmente no era muy famosa y no se tomaba tanto, pero se empezó a poner de moda a partir de una serie. Pueden adivinar qué serie y no es tan vieja. ¿El aguamiel? ¿Es una serie animada o es...? No, es una serie de personas muy famosa que volvió a poner muy de moda, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, el consumo de aguamiel. ¿Es una que podría ser una de Kingos o algo así? ¿Algo medieval? Es algo medieval, fantasía medieval. ¿El tipo Game of Thrones? Game of Thrones. ¿Eso del aguamiel? Ok. Porque si se dan cuenta, en Game of Thrones lo que toman no es... Bueno, sí toman cerveza, pero toman muchísima aguamiel. Y vino. Y vino. Y Milk of the Puppy. Ajá. Milk of the Puppy. And an ale. An ale. A ale. Y luego se sacan a la verga. Porque es Game of Thrones. ¿Te encargo un vino y una morra? Sí, güey. Literal, güey. Todas las escenas de este... Te encargo un vino, una morra y la cabeza de mi papá. Así. Sí, güey. ¿Cómo se llama el pinche nano? Tyrion. Todas las escenas de Tyrion, güey. Son eso. Básicamente. Ay, guau. Yo tengo una pregunta importante. No sé si tú la tengas o si es nuestro momento de convocar a Exodia, o sea, el Juno, el de los datos raros. Ok. ¿De dónde viene el concepto de bigote de aguamielero? A ver, Juno, consigue ese dato. Si consigues ese dato, te ganas un premio. No sé, no sabemos qué. Ajá, pero un premio. Así es. Lo va a lograr, nunca me falla. Sí, claro. Número dos. El Principado de Andorra. Número tres, de hecho, pero... Ah, no, no, sí, número dos. El Principado de Andorra tiene una de las formas de gobierno más peculiares del mundo. Se trata de un coprincipado parlamentario. De puros streamers. Sí, güey, de puros streamers españoles. Cuya jefatura de Estado está compartida por dos copríncipes, el Obispo de Urgel y el Presidente de la República Francesa. La figura de los copríncipes se remonta a la lejana Edad Media, fechas en la que también se fragó la soberanía de este Estado, de este micro Estado en el corazón de los Pirineos. Entendí a la mitad de este dato, que no voy a necesitar mis lentes para este capítulo. A donde vamos, no necesitamos visión 2020. Pese a su singularidad, la fórmula del coprincipado se ha mantenido inalterable durante siglos, demostrando ser compatible hoy en día con una democracia parlamentaria. Sin embargo, en los años 30 del siglo XX, rompieron esta monótona estabilidad y el personaje que tuvo la culpa fue un ruso llamado Boris Skoshirev, un individuo que logró nada más y nada menos que ser proclamado rey de Andorra, para ser exactos, príncipe de Andorra, sin ninguna base histórica y gracias a sus promesas de modernizar el país. Nacido en 1896 en Vilna, hoy la capital de Lituania, pero en el que aquel entonces formaba parte del imperio ruso, ¿cómo que era? Boris. Pertenecía a la baja aristocracia rusa y a su familia era de tradición militar. Desde muy joven, luchó en la Primera Guerra Mundial y la revolución de los bolcheviques en su país, cuando apenas tenía 21 años. Esas pinches historias de que, güey, te tocaron todas las guerras. La de este güey está increíble, güey. Y nosotros así de que, pues, me tocó el COVID y la influenza, güey. Sí, güey. Y está igual de traumática, traemos igual estrés postraumático. ¿Qué quieres decir? Estoy así. Sí, todo el tiempo. Y el Boris, cero pedo, güey. No pasa nada. Nomás hace ratos me da como el fumo desde los cinco. Pero todo bien, güey. Dada su posición, Boris tuvo que exiliarse y logró el asilo político de los británicos con los que ya había colaborado durante la guerra. Al servicio de su majestad, llevó a cabo tareas de espía, aunque es difícil determinar el alcance de estas misiones. Mientras que él siempre presumió de increíbles historias en aquellos años, los biógrafos asumen que muchas eran falsas. Lo que sí es cierto es que durante los veintes pasó por problemas financieros y que cometió varios fraudes y estafas, especialmente durante su estancia en Países Bajos. Es importante señalar que Boris era un tipo culto, de formas refinadas y con buenos conocimientos de idiomas. Además, era aficionado a los casinos y a compaginar a Murillos, incluso después de casarse en esos veinte años con una mujer francesa. En esos años veintes, perdón. También contó con algunas buenas conexiones, aunque nada que ver con las patrañas que llegaría a contar a los ilusos andorranos en sus futuros asaltos al trono. Tras instalarse sin suerte en distintos países, acabó recalcando primero en la isla de Mallorca en 1932 y después en varios municipios catalanes, acompañado esta vez por su amante estadounidense, Florence Marmon. De ahí, ambos se instalaron en Andorra un año después, en concreto en una casa que posteriormente se llamaría La Casa del Ruso, en Santa Coloma. Este sería el cuartel general donde planearía su más célebre embuste. Boris se encontró en Andorra con una situación ideal para desarrollar su plan. Con el noble ya paseándose por los valles pre-naicos, no tengo idea que es eso, el país vivía una de las etapas más agistadas de la historia. Lejos de la imagen que tenemos del país próspero en la actualidad, donde hay chingos de streamers, donde literal toda su economía son streamers. Ve que si se les caen las suscripciones, el país empieza a pelárselas, ¿no? Pues sí, es como un paraíso fiscal, ¿no? Pues, no, la verdad desconozco cómo funciona ese pedo. O sea, sé que les cobran menos impuestos que en España, porque en España el impuesto para los autónomos está como muy cabrón a partir de ciertos ingresos. Y por eso se van a vivir en Andorra. Y pues estos güeyes son millonarios, entonces, pues, adiós muchachos. Sí, y pueden trabajar desde donde sea. Es una de las ventajas del home office. Pero si cambian los términos de Twitch, pues ya se... Sí. Se fueron a la verga, sí. Pero, ¿qué tendría que pasar en Twitch para que se los chinguen? De que decir de que, güey, ya no... Solo puedes transmitir en tu país de origen así, bien racial este pedo. No, pero les meten un van de que, güey, creemos que se vio un pito en tu transmisión. Adiós, no mames. Entonces, adiós tú, adiós tú. Y pues pon tú que te tiren dos semanas, güey. Pero esos ingresos de dos semanas son un putero de dinero, güey. Sí. Ay, güey, pero este pinche... El Ibai ya ha dicho, güey, ya ni siquiera sé cuánto dinero tengo. Ya ni siquiera sé cuánto dinero tengo, güey. Yo nomás digo, güey, quiero una casa, güey. Y llegan y se la dan. Qué padre. Qué padre. Tal vez tú no tienes nada de dinero. Tal vez solo les cae bien. Es puro bluff, güey. Y nomás vive en casas de gente muy rica, güey. Debes intentarlo. Digo, va crasheando sofás. Llegar y caerle bien a alguien, güey, de que... Güey, quiero cotorrer con Guillermo del Torre. De repente, ahí estás, güey. Parece que tienes un putero de dinero, pero en realidad no. Y eres gordo. La economía en esos entonces de Andorra estaba atrasada. Se basaba en una ganadería escasa y en un incipiente turismo. Las comunicaciones e infraestructuras eran tercermundistas. Y además de que la estructura social estaba basada en un feudalismo, güey. O sea, literal, era un país que estaba en la mierda. Ya en los 1920s. En este panorama, en 1931, arrancaron una serie de huelgas de los trabajadores que constituían la central hidroeléctrica FHASA y que acabaron desencadenando una revuelta popular en 1933. No se reclamaban derechos laborales, sino también... No solo se reclamaban derechos laborales, sino también políticos. Se trataba de democratizar al país. Sin embargo, esta revuelta fue duramente sofocada por los copríncipes y las reformas aún tendrían que esperar décadas. Entonces Boris dijo, de aquí soy. El caballero ruso tuvo suficiente con un año para ir ganándose el apoyo de... Apoyos en el país. Llevaba un monóculo. Traje. Y además decían que el vato tenía ese don con la gente, güey. Y que además se vestía como muy, muy señorial y que eso apantallaba a los andorranos. Se presentó como un varón. Contó que su familia tenía relación con los ares que habían estudiado en Oxford, que trabajó para la Casa Real Neerlandesa. Que era conde de Oranje y además muchas historias más. Pero sobre todo basó sus supuestos derechos históricos al Principado en un vínculo inexistente con la alta nobleza francesa y los borbones caídos tras la Revolución Francesa. Decían, Simón, güey, ubicas a esos güeyes. Son mis tíos. Defendió a capa y espada que la República Francesa no tenía ningún derecho sobre Andorra y aseguró que contaba con el apoyo de Juan de Orleans, duque de Guisa y pretendiente al trono francés. Pobres andorranos. Yo le creo. Yo le creo. Prometió además a las clases dirigentes les vendió un proyecto de modernización que convertiría Andorra en otro Mónaco, repleto de casinos y hoteles de lujo. A los menos favorecidos les prometió derechos sociales y comida. En definitiva, el fin del régimen feudal. A todos prosperidad e incontables riquezas. Así, el impostor consiguió pronto su apoyo. Ya en diciembre de 1933 había logrado inexplicablemente la nacionalidad andorrana. Y no fue hasta el 17 de mayo del año siguiente que reclamó formalmente su derecho al trono ante el Concel General de Valls. El primer intento no salió bien. No solo su pretensión fue rechazada, sino que el día 22 se decretó una orden de expulsión firmada por los dos delegados de los copríncipes. Entonces, Boris se dirigió a Leuseu de Urguel, donde se alojó en el Hotel Mundial. De ahí comenzó una nueva estrategia basada en conceder numerosas entrevistas a medios internacionales y atraer el máximo de atención posible organizando actos solemnes y pompones. Literal, este güey fue un vato loco que dijo, Simón, güey, yo soy rey. Y todo el desmadre que estaba armando, güey. Los hechos se precipitaron en julio. Boris siguió insistiendo ante los miembros del Concel de Valls, el órgano medieval que seguía gobernando el país. Entre los días 8 y 10, el Concel acabó por ratificar hasta dos veces la decisión de aprobar el programa de reformas propuesto por el aspirante. Y acto seguido lo proclamó soberano de Andorra. Chingue su madre, ¿cómo no? Chingue su madre, ¿por qué? ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque pues... Ya estoy bien anciano, me vale verga. Fue una decisión casi unánima, unánime. Cuando ya no le dices nada a tu abuelito por decir... No, los negros a mí no me dan confianza. Está bien. Está bien. Ese era chiva. Quince ancianos. Ah, sí, ese señor, yo me acuerdo, estaba ahí en los 1878. Tú una vez me vendiste un caballo por pintar mi cerca y nunca me diste el caballo. Quieres ser el príncipe de Andorra. ¿Andorra? ¿Cuál mora? No, ya, ya, tú estás a cargo. Y ya se iban todos y el güey fue como... ¡Turio! El 9 de julio se proclamó la monarquía, se adoptó la constitución que el propio Boris había estado redactando e incluso se aprobó la configuración de un nuevo gobierno provisional. A las autoridades francesas la situación no les pareció ni bien ni mal. Fue como... Güey, pues sucedió. Tenemos a Hitler aquí a las espaldas, güey. Hagan lo que quieran. Nos vale ver. Francia dejaba así el futuro de Andorra en manos de... ¡Los andorranos! En cambio, el copríncipe del otro lado de la frontera sí que tuvo mucho que decir. El único conseler que había votado en contra del cambio del régimen, el de la parroquia de Encamp, comunicó al obispo de Urgel, Justi Guitart, lo ocurrido en las sesiones de a mediados de julio. El copríncipe montó en cólera y declaró en la prensa que la proclamación de Boris I, ya era Boris I, era ilegítima. Este, sin embargo, inició su reinado convocando las primeras elecciones, este güey, democráticas para el 1 de agosto, y como respuesta a la declaración de Guitart, le declaró la guerra al obispo. ¡No estaba tan pedo, güey! Güey, le declaró la guerra al obispo, güey. Güey, te hicieron rey de Andorra. El 21 de julio de 1934, dos agentes de la Guardia Civil detuvieron al monarca, siguiendo las instrucciones del obispo de Urgel. Existen distintas versiones sobre si Boris fue detenido en Andorra o en la CEU. La más romántica... ¿En CEU? Sí, era un puma. Lo más romántico sugiere que los agentes penetraron en otro estado soberano para proceder el arresto, lo que hubiera sido ilegal. Sin embargo, lo más probable es que Boris nunca se moviera de la ciudad episcopal desde la que se había exiliado en mayo. Fue trasladado primero a Barcelona y posteriormente a la prisión Modelo de Madrid. Se le juzgó bajo la ley de vagos y maleantes. ¡No mames! Loquitos. La ley de vagos y maleantes. Y al no cometer ningún delito en España, finalmente fue como... Güey, ya, córranlo. Y lo corrieron de España. Fue como chingue su madre. Se sabe que siguió deambulando por varios países. Portugal, Jibaltar, Norte de África y una breve vuelta a España donde lo sorprendió la Guerra Civil. También le tocó la Guerra Civil Española. De vuelta a Francia en 1939, fue arrestado al no disponer con el pasaporte en regla y enviado a un campo de concentración en Bernet, en la región de Arrieg, destinado a extranjeros indeseables. Al parecer, compartió vicisitudes con exiliados republicanos y antifascistas italianos. Y turistas gringos. Y turistas gringos, güey. Si tienen oportunidad, vengan a vivir al campo de concentración. Great space to have to co-work. En 1942, los nazis lo liberaron del campo francés. La vida este vato. Y supuestamente sirvió para la Wehrmacht, haciendo de nuevo labores de espionaje. Su pista se perdió en la Segunda Guerra Mundial. Durante muchos años se le consideró muerto en la contienda. Sin embargo, las últimas investigaciones hallaron que no solo sobrevivió, sino que vivió en la Alemania Occidental hasta su muerte en 1989. También se cree que había sido arrestado por estadounidenses y posteriormente por soviéticos. Pero no hay pruebas de ello. Y es que como casi toda la vida de este cabrón, no se sabe si era real o era fantasía. Esa fue la vida del rey Boris I. Wow. ¿Crees que le haya gustado el aguamiel? ¿A Boris I? No, yo creo que era epistemio. Claramente todo eso lo hizo sobrio, güey. Sin una gota de alcohol. ¿Cómo ven? Que lo hice sin una gota de aguamiel. Chingo de ron. ¿Pero aguamiel? Nada. En 1866, durante la Guerra Austro-Prusiana, Wow. Un enfrentamiento entre la confederación alemana que enfrentó al Imperio Austriaco y a Prusia, en la cual se vieron envueltos muchos de los estados que formaban esta confederación, entre los que encontramos Austria, Baviera, Sajonia, Hannover, Wittenberg, Baden, Nassau, Sajonia-Minnenberg, Russenheis, Frankfurt y el pequeño principado Liechtenstein, que durante esta guerra envió a un grupo formado por 80 hombres. Durante la guerra, el grupo de Liechtenstein no sufrió ni una sola baja. Y de hecho, regresaron a casa 181. Ya que habían encontrado un soldado con el que hicieron amistad y lo habían invitado a irse a vivir a Liechtenstein. ¡Qué bonito, güey! Dijo, ¡ay, cáele, güey! ¡Cáele, güey! Y el general fue como, ¿Quién es ese cabrón? Es nuestro amigo, güey. ¿Sabes qué? Está bien. Ya vámonos. Sí, güey. Estamos. Lo adoptaron, güey. ¿Podemos quedárnoslo? Pero es un hombre libre. ¿Podemos quedárnoslo? General, es un amigo. El general no le caía bien, pero ya después se dormía con él. A ustedes le van a tener que limpiar, ¿eh? Fue cagándose afuera. Al final, comprándole un suetercito. Simón, güey. Es como ese video de un güey que se le perdió a su perro como tres días en las montañas. Y que dice, ¡Ahí está el cabrón! Y que regresó con una cabra y con otro perro. Porque se hicieron amigos. Y que el güey fue como, ¡Está bien, súbanse! Y que les abrió la camioneta y se suben los tres, güey. Así fue como, ¡Ok, ya tomé lista! ¡Esperen! ¿Quién es ese cabrón? ¡Es Max! ¡Pedro! ¿No? ¿No se acuerdan? Ah, ¿no se lo presentamos? Es de a toda madre. Es de a toda madre, güey. Ya, súbanlo. No agarridos, no agarridos. No mames. Número cuatro. En la antigua Mesopotamia, en primavera, se realizaban fiestas antes de la boda de una pareja con motivo de adorar a los dioses de la fertilidad. Estas fiestas de doce... ¡Qué güey! Makes sense. Sí. Estas fiestas de doce días de duración eran exclusivas para las mujeres de la sociedad y participaban todas aquellas novias que se casarían durante este año. Como también todas aquellas mujeres relacionadas con la familia y que estaban en edad de... merecer. Merecer. Desde que estaban fértiles. Sin embargo, el origen de las despedidas de soltero, como se conocen actualmente, tienen como uno de sus muchos como probables orígenes una vieja historia originada en la Edad Media que narra sobre una pareja compuesta por un campesino y una burguesa que se veían impedidos de formalizar su amor por la oposición del padre de ella. La oposición, perdón. Y también la oposición. ¿Qué oposición? Lateral derecho. Simón. Era Cafú. Los amigos de ambos, al ver el amor que se profesaban, decidieron organizar una fiesta de despedida que tenía como objetivo darles todo lo necesario para que pudieran comenzar una nueva vida. Así como también darles el dinero para el dote familiar exigido por el padre. Y ese es uno de los muchos mitos sobre el origen de las despedidas de soltero y por qué siempre te piden cosas bien caras. Es como, va a ser mi despedida de soltero, chavos. No es obligatorio que lleven nada, pero aquí está mi mesa de regalo y todo así de que todo de palacio de hierro, mínimo 3.000 baros, güey. O las despedidas de soltero que son como temáticas de pitos. Y nunca has visto estas, las papelerías que venden cosas para fiesta siempre tienen su sección de despedidas de soltera. Entonces es como que está primero pues la Yirt, y luego está Paw Patrol, y luego está una verga de colores. Sí. Y luego Pepa. Y luego Pepa. Pepa. Y luego Pepa Pig. Sí, Pepas. Y luego Pepa Pig. Wow. Ya somos la cotorriza. Ay, no. Eh, ok. Como Lechu ya contó en un episodio de este podcast, el 20 de julio... El 20 de julio de mil seis... De mil... De mil... De un día... Yo te digo, güey, yo lo conté. Fue de mil... ¿Qué vas a contar? ¿Cuándo fue el alunizaje? Mil novecientos sesenta y nueve. Así es, el 20 de julio de mil novecientos sesenta y nueve, el hombre pisó la luna por primera vez. En uno de los mayores logros de la ingeniería de la historia. Sin embargo, cuando el Apolo 11 despegó cuatro días antes en Cabo Cañaveral con Armstrong, Buzz Aldrin y Collins... Grupo Cañaveral. Ni el mismísimo presidente Nixon estaba seguro que aquello funcionaría. Por lo que se tenía un plan de contingencia en dado caso que todo se fuera al carré. La Casa Blanca preparó un discurso que sería ofrecido de ser necesario para avisar a la nación de la tragedia sucedida. ¡Guau! Por suerte, la misión del Apolo 11 llegó sana y salva y no fue necesario pronunciarlo. El discurso quedaría guardado en los archivos de la Casa Blanca hasta que treinta años después sería descubierto y publicado por el New York Times bajo el artículo El desastre que nunca llegó. Y esto decía textualmente el discurso. Obviamente en inglés. ¿Qué les digo? Quiero que sepan que esto no es mi culpa. No te creas, así no empezaba. Yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer. Es que ya tenían unos discursos preparados para cualquier cosa que podía acabar. Y los penejos juntaron todo. Ya nada más buscan en el archivo. Capturamos a Osama en 1950. Muchachos, lo tenemos. Como dato curioso de la historia, ¿Sabes quién fue una de las primeras figuras públicas en decir, en anunciar la captura, bueno, el asesinato de Osama Bin Laden en Televisión Nacional? Yo lo sé. ¿Tú lo sabes, bro? Yo lo sé. John Cena. ¡John Cena! John Cena porque por alguna razón puede que, güey, estamos aquí en Connecticut. Necesitamos que un ídolo americano diga, muchachos, lo tenemos. Y salió John Cena a avisar que habían atrapado a Osama Bin Laden, güey. Pero un pedo así de que se les ha informado que a las tales horas de la mañana el gobierno americano ¡Eliminó a Osama! Y todo el estadio. Y además como este BPG no podía decir matar. Fue como, dijo, se dio por terminado de manera definitiva el problema de Osama Bin Laden. Una mamada así, güey. Justamente lo vi esta semana en TikTok, el video. Pero, o sea, pensé dos cosas. Una, o es una de esos videos que hacen con Lía de... Ya estamos bien paranoicos con la idea. Todo es IA, güey. Todo lo raro es IA, güey. Todo es IA, güey. Tú eres IA, güey. Echa este podcast. Sí, sí, sí. Bruno es IA, güey. Sí. En realidad es una mujer la que está haciendo el motion capture allá atrás. Una mujer en traje de baño. Sin ropa. Así es. Para que vengan de nuevo a visitarnos porque tuvo mucho éxito ese comentario. Así es. Al final del podcast vamos a revelar que Bruno es una mujer sin ropa. Pero sí. No, me quito la barba. La barba no importa. ¿Y qué más? Ah, esto. O sea, estaba entre que era una IA y que, pues, simplemente me han tocado. Pero no tenía ni idea de que hubiera sido la primera persona. Fue una de las primeras personas. Wow. Digo, obviamente, John Cena siempre estuvo muy ligado a su personaje como al ejército. Bueno, no siempre. Al principio era un rapero que le veía las chichis a Stephanie McMahon. Rico. Que si me preguntas es muy americano de su parte. Claro que sí. El acoso sexual. Como los padres fundadores lo quisieran. No, no hay que saludar mientras decimos eso. El acoso sexual. No, no, no. ¡Bip! Wow. ¿En qué momento llegó a eso? El acoso sexual, chavos, está mal. Está muy mal. Está muy mal. A menos de que lo haga uno de sus héroes. ¿What? No. En ese caso está muy, muy mal. Porque una persona famosa no debería de abusar de su cargo para abusar sexualmente. Debería simplemente de hacerlo porque es famoso. No, no. Sergio, ¿por qué? Entonces, yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer. Aunque hubiera podido porque soy famoso. Eso me hace una muy buena persona. Soy muy famoso. Yo podría tener relaciones sexuales con esa mujer, pero decidí no hacerlo porque soy bueno. Y los estoy diciendo para que ustedes lo sepan. Y por si hay alguna mujer que quiera tener relaciones sexuales con esa mujer. Ay, guau. Qué horrible es Bill Clinton, güey. Pero si ya no voy a promocionar el podcast. No puedo hacer famoso a Sergio. Va a pasar algo malo. No, no, no. Ese es un personaje. Soy... Ya. Nos van a sacar unos tweets de este momento. Sí. Cuando en algunos años estemos haciendo, no sé, nuestra propia hamburguesa, güey. Nuestra propia red de trata de personas. No. Hola, mamá. Guau. Entonces, lo que iba a decir Nixon, en caso que explotara la verga su proyecto de primaria, donde llevaban a tres cabrones vivos, es el destino. Ha querido que los hombres que fueron a la luna a explorar en paz, que se quedaran en la luna a descansar en paz. No, mamá. Estos valientes hombres... Barra. Estos valientes hombres, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, saben que no existe... ¿Y el otro? ¿Y el otro? Saben que no existe esperanza de que sean recuperados. Pero también saben que existe esperanza para la humanidad en su sacrificio. Estos dos hombres están dando sus vidas para el objetivo más noble de la humanidad. Ganarle a los rusos. La búsqueda de la verdad y la comprensión. Serán llorados por sus familias y amigos. Serán llorados por la nación. Serán llorados por la gente del mundo. Serán llorados por una madre, una madre tierra, que se atrevió a enviar a dos de sus hijos hacia lo desconocido. En su exploración consiguieron que la gente del mundo se sintiera como uno. En su sacrificio se unen más estrechamente la hermandad del hombre. En la antigüedad, los hombres miraron a las estrellas y vieron a sus héroes en las constelaciones. En la actualidad hacemos lo mismo, pero nuestros héroes son hombres de carne y hueso, que ya no son ni de carne ni de hueso que hicieron mierda. Otros seguirán y seguramente encuentren su camino de vuelta a casa. La búsqueda del hombre no parará, pero estos hombres fueron los primeros y se mantendrán como los más importantes en nuestros corazones. Todo ser humano que mire la luna en las noches venideras sabrá que en algún rincón de otro mundo estará para siempre la humanidad, quien se apunta para el segundo intento. Como no tenemos sus cuervos para un funeral adecuado, vamos a echar unas chamarras y unos jitomates y una caja. Y las vamos a lanzar al espacio. Una resorterota. También explota. ¡Oh, que la verga! Las telas que dieron su vida para esas chamarras son sin duda patriotas. Y que se jodan los rusos. ¡Estados Unidos! Y no los estoy espiando. Y yo nunca voy a renunciar. ¡Ay, cabrón! Puro pendejo renunciar. Oye, pero o sea, en este discurso es como que no supieron regresar, ¿no? Sí, sí, sí. No, en este caso era por si algo malo pasaba. Ya sea que explotaban, que no los podían traer de regreso, que se quedaban allá, que encontraban unas aliens así buenísimas y deciden casarse con ellas para que les den papeles de la luna. ¡Todo podía pasar, güey! O sea, este güey fue el primero en tener memes por si llegamos, memes por si no llegamos, güey. Sí, exacto, güey, era eso, güey. Ok. Pero algo que me he dado cuenta que es muy común para los líderes de estas naciones tener los discursos, porque también el día que estábamos contando lo del día D, el presidente de Estados Unidos en ese momento, no me acuerdo cómo se llama, tenía también un discurso que se guardó en su chamarra por si valía verga el día D, que era como, bueno, lo intentamos muchachos, hay que aprender a hablar alemán. Un discurso en alemán, de hecho. Sí, güey, era como en ese episodio de Los Simpsons cuando piensan que las hormigas están tomando todo y que sale el güey de que yo siempre he defendido mucho a las hormigas, algo así, güey. Pero, ¿qué creó, no? O sea, ¿cuántos se esfuerzan por hacer creer que sí fue real, no? O sea, cuando todos sabemos que la luna no existe. Sí, exacto, que hasta crearon, la luna no existe. Nosotros sabemos que es IA, está generada por computadora, güey, en realidad. De hecho, si se dan cuenta, cuando ven bien la luna, tiene como dedos raros. Ahí es como pueden saber que es de inteligencia artificial. Tiene como borrosos, ¿no? Ajá, tiene como borrosos, sí. Tiene seis dedos. Tiene seis dedos la luna. Como el otro día estaba escuchando de unos güeyes que estaban muy enojados porque en OnlyFans estaban pagando un OnlyFans de una morra que no existía, que estaba generada por inteligencia artificial, lo contaron en Leyendas, creo. Y es que, güey, pues de todos modos te estabas haciendo cosas con la imagen, güey. ¿Por qué te enojas? O sea, ¿qué importa que no sea real? Te pagaste por contenido que te estimuló. Ajá. ¿Qué importa que tenía tres dedos, güey? Y que tenía la cabeza de Cthulhu, pero... Nunca me detuvo. Yo siempre quería por eso. Eso nunca me detuvo a mí. Que no los detengo a ustedes. Los manuales de Andrea que tenía mi tía en su baño estaban medio raros. Todos tenían cabeza de Cthulhu. No sé qué pedo con mi familia. En fin. Provechito a los que están comiendo. Amigos, amigues, si piensan que su trabajo es malo, no tienen idea. En la antigüedad existía un oficio conocido como el Groom of the Stool. También conocido como el mozo de la caca. O más comúnmente, el limpiaculos. Y tal como nos podemos imaginar, su trabajo consistía en limpiar las partes íntimas de los monarcas después de ser un masivo y asqueroso número dos. Lo más sorprendente es que en muchos de estos casos, este puesto se veía como uno de honor. Y en ocasiones, motivo de discordias familiares para ver quién ocuparía tal puesto. Ya que el limpiaculos se... Pues es que eres un güey que ve en un momento muy vulnerable al rey, ¿no? No puedo creer que estoy hablando de eso, ¿sí? El limpiaculos se volvía en un confidente del rey y en algunos de los casos en su secretario personal. Pues es que si no confías en tu limpiaculos, ¿en quién puedes confiar, güey? Sí, exacto, güey. Y estaban ahí todo el tiempo, güey. Uno de los limpiaculos más famosos de la historia fue Sir Henry Norris, que ejerció durante el reinado de Enrique VIII de Inglaterra. Tan metido estaba en todo este desmadre, que fue acusado de adulterio con Ana Bolena y fue decapitado. Así es. Y se va a morrecita cogiendo limpiaculos. ¡Guau! La caca llegó al ventilador. Los papas no se escapaban de tener esta figura y, de hecho, fue Anastasio II. ¡No, no! Sí. Era Anastasio II. Anastasio II. Anastasio II. Anastasio II. Fue el primer papa que fue solito al baño y llegó y me limpié casi todo. Papa, mi primer cagada. Así es. Anastasio II fue el primer papa en ir al baño solo. Saludos. ¿En qué año? Ah, no sé, güey, pero... O sea, hubo un chingo de papas antes que... Ah, claro. Hubo un putero de papas a los que les limpiaban el trasero, güey. Y también tenían limpiaculos. ¡Guau! No voy a decir ese chiste que pensé porque estaba muy mal. Una vez mamábamos en este podcast sobre cómo la historia a veces puede ser una ciencia muy cagada. Con investigadores siguiendo pistas y datos históricos bien específicos. ¡Bien específicos! Pues ahí les va una historia muy peculiar. La tumba de Pemes, alcalde de Memphis en Egipto durante el reinado de Cetis y Ramsés II en el siglo XIII a.C., fue descubierta originalmente en 1885 por cazadores de tesoros y redescubierta formalmente en 2010 por un grupo de arqueólogos de la Universidad del Cairo. Ahí encontraron, entre varias cosas, frascos y tarros rotos con distintas cosas en su interior. En uno de ellos encontraron una sustancia blanquecina solidificada, además de una tela de lienzo que servía para taparla. Interesados por esta misteriosa sustancia, se envió una muestra de esta a la Universidad de Catania, en Italia, donde se hizo una serie de pruebas para analizar su identidad. Los científicos purificaron sus componentes proteicos y los examinaron con complejos procesos de cromatografía y espectrometría de masas. De esta manera, revelaron que se trataba de un producto lácteo, elaborado con leche de vaca, mezclada con leche de oveja y cabra. El alliance que tenía arriba correspondía a una técnica para mantenerlos sólidos, por lo que se concluyó que estaban ante el queso más antiguo del mundo. Con una edad de 3200 años, amigos. ¡Guau! ¿Sabías tú, amiga, que vino, que aceptó venir a mí a este Tim Hortons? Que el queso más antiguo del mundo tiene 3200 años. Entiendo, entiendo que te vayas. ¿A qué ha de oler esa cosa? ¡Qué sorpresa, ¿no? ¡Qué sorpresa! ¿A qué ha de oler esa cosa? No sé. Ha de estar bueno todavía, ¿no? Además de que se encontraron rastros de brusalis melentis, la causa de la brucelosis, una enfermedad potencialmente mortal. Así que no te recomiendo ni acercarte a esa chingadera. Ahí está, amigos. ¿Qué tal, eh? Algo que ya aprendieron para su siguiente cita de bónbol. El queso más antiguo del mundo tiene 3200 años de edad. No. Sí, tiene 3200 años de edad. ¿Qué te pareció mi dato curioso de la historia, Diego? Tenemos un queso y muerte. Sí, y mucho, güey. Mucha muerte, sí. O sea, de que... ¿Y qué empezó la pandemia que mató a todos? Un queso, güey. Un queso. Pero es el más antiguo, está cabrón. Trae unas rits ahí. Así empezó el color mental. Sí, güey, de que siento que alguno de... Güey, estoy seguro que alguno de los científicos fue como... ¿A qué sabrá, güey? Es que pues estaría cabrón saberlo, güey. Le podemos poner tantito chipotle arriba, güey. De que lo desmadras, güey. Ah, un aderezo del Costco que traía aquí en la maleta, güey. Es de frambuesas, está cabrón. Sí, güey. Ahí está. Ahí está otro motivo más de... ¿Por qué soy virgen? Lo metes en una tortilla de harina y lo metes al microondas. Wow. Enrique IV, hijo primogénito del rey de Castilla, Juan II y hermano de Isabel la Católica, siempre la vio difícil. Le tocó nacer en un ambiente político complicado, que auguraba que su reino no sería sencillo. Como muchos nobles de la época, a los 15 años fue obligado a casarse con una noble, Blanca de Navarra, en un matrimonio arreglado en la Concordia de Toledo, y que ayudaba a poner fin a la disputa entre los reyes de Navarra, Aragón y Castilla, firmando el pacto entre estas casas reales. Se decía que tal era la presión que su esposo tuvo que decir en público que si no quedaba... Que su esposa, perdón, esta Blanca de Navarra, tuvo que decir en público que si no quedaba embarazada, no era por su culpa, sino por la de su marido. Que odiaba tener momentos íntimos con ella. Pero, o sea, ¿se llamaba Blanca o era como que una Blanca de Navarra? No, 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 es que Navarra, sí. Es como el pedo de, no es lo mismo decir una Blanca a decir, o decir un negro a... No, ¿cómo era? Ah, no, el pedo de... ¿Qué piensan, por favor, que me diga algo racista? No, o sea, ¿sí es algo racista? No, 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 lo voy a decir. Espérate, esta expresión en español, o sea, como la expresión negro no es un tema racista, o sea, como en inglés, por ejemplo, que la palabra negro, o sea, decir negro en inglés sí es muy racista. O sea, en cambio en español, pues, sí se puede usar el adjetivo de que, ah, esa persona es de raza negra, o cómo es su test, es negro. El pedo es cuando dices el negro, o sea, de que, ah, ahí viene el negro. El negro calzas. El negro, sí, o sea, pero ese güey no estaba negro, ¿sabes? Pero cuando lo mencionas como él, cuando le das como ese tonito, ya es como despectivo. Solo un tema que vi a una persona en TikTok explicándolo. Era tanta la desesperación que tenía la pareja por tener un hijo que el marido, este... ¿Cómo se llama este hijo? Enrique IV. Enrique IV, acudió a todas las posibilidades posibles. Mandó a buscar cuernos de unicornio a África, bebió toda clase de brebajes y pócimas, y por supuesto que tomó muchos tónicos vigorizantes, pero no tenía resultado. Entre eso y otros cambios políticos, en la época de 1453, Enrique IV vio que ya no era conveniente que siguiera casado con Blanca de Navarra, y en su lugar buscaría casarse con la portuguesa Juana de Avís. Para poder llevar a cabo tal plan, se debía exponer un motivo para el divorcio y para abandonar a su esposa. Por lo tanto, se alegó que el matrimonio no se había podido consumar tras más de 15 años por culpa de la impotencia del rey. Aunque, obviamente, había una jiribilla porque el rey no iba a admitir simplemente que no se le paraba. No, lo que dijo es que el rey no podía consumar su matrimonio debido a que estaba bajo la maldición de un hechizo sexual. Lo peor no era eso. Es que decían que el hechizo solo se hacía efecto si quería tener sexo con Blanca de Navarra, pero que con otras mujeres no había pedo. Hasta se dice que al juicio llamaron a prostitutas con las que este güey había tenido sexo para decir no, sí es cierto, sí se le para. Se hicieron varios juicios donde, no sé cómo, convencieron al papa. El papa fue como, sí, tiene sentido, tiene lógica. Así que finalmente el matrimonio se volvería nulo y Enrique se casaría con Juana de Portugal, la que también era su prima. Dato curioso. En aquella unión nacería Juana, conocida como Beltraneja. Y todo ese pedo iniciaría una guerra cabrona en España. Así es, pero este güey se divorció porque lo habían hechizado y por eso no se le paraba. Un episodio más de los barros de la historia donde les damos un consejo de sobre qué decir cuando no se les arma. Recibí una maldición que me prohíbe tener sexo contigo, Blanca. Pero no por eso creáis que no he tenido sexo. De hecho, tengo aquí cuatro mujeres que están dispuestas a decir de que he tenido sexo. Bueno, con eso no me funciona. Y bueno. No siempre pasa. Es la primera vez que me pasa. En general no me ha pasado nunca, pero bueno, es una maldición. Igual si me la chupáis un poquito. Es que no te mueves rico. No te mueves bien rico. En el reinado de Ramsés II en Egipto se tiene evidencia de que ya se registraban las ausencias de los trabajadores y los motivos. Así lo remuestra un obstracón, que era un bloque de piedra que usaban para escribir, del año 1250 a.C. encontrado en Tebas, al de Egipto y que se encuentra, como putas no, en el Museo Británico. Algunos de los motivos que ahí se presentan por los que faltaron algunos trabajadores a la construcción de las pirámides o alguna otra construcción son los siguientes. Ando modorro. Ando malo. Ando malo. Embalsamar a un ser querido. Picadura de escorpiones. Fabricar cerveza para una celebración. Embriaguez. Sangrado de hija o esposa. Haber recibido una paliza en una discusión. Híjole que me metieron una verguiza ayer. No, pero, peroñera. No, no, no. Se quitaba la playera y todo. No va a poder a jalar. Además ando haciendo un galón de chela. Son dos días, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues ya me la tomé. Ya son tres. Ya son tres. Y si quieres ahorita que me pique un puto escorpión. Ya no me importa. Ya me vale verga ahí. ¿Saben qué? Voy a matar a alguien para malzamarlo. Para malzamarlo. Pero alguien que quiera. Exactamente. Sí. Y se me hace que mi esposa está en sus días. Está en sus días. Una semana. Ya. No voy a trabajar. Adicional, se tiene registro que tenían días de descanso oficiales, como la coronación, el fallecimiento del faraón, aniversarios de la coronación del faraón, celebraciones religiosas, crecidas del Nilo o los Pagomenos, que era una celebración como de fin de año. Tenían más derechos laborales que gente de Amazon. Sí. Ay, este está bueno. El tratado de Malarino-Vidalc, firmado el 12 de diciembre de 1846 entre los Estados Unidos y Nueva Granada, hoy Colombia y Panamá, fue un convenio comercial que buscaba la cooperación entre ambos países. El problema es que, como todo lo que firman con los putos gringos, resultaba tremendamente favorable para los Estados Unidos y sus ciudadanos residiendo en Nueva Granada y se chingaba a la gente de Nueva Granada. Estos gringos hicieron uso de los mecanismos de este tratado para abusar y violentar a la población local con ese aire de superioridad que sólo un gringo puede tener. Situación que, obviamente, que raro, ¿no? Situación que, obviamente, generó un gran recelo y resentimiento a los pobladores locales. Entonces, es en ese contexto que llegamos al 15 de abril de 1856, cuando un grupo de norteamericanos, entre los que se encontraba un tal Jack Olivier, se paseaban por la estación de ferrocarril, borrachos y vergueros. Jack, todo borracho y verguero, tomó una rodaja de sandía de un puesto ambulante por sus huevos, lo que ocasionó que José Manuel Luna, el comerciante, le pidiera, por favor, paga lo que te estás comiendo, que eran 5 centavos. Pero Jack se dio la media vuelta y se marchó. José Manuel lo siguió para pedirle de nuevo el pago, y ante la nueva negativa de Jack, sacó un cuchillo y lo amenazó. Por desgracia, Jack era gringo y obviamente traía fusca, la cual sacó para apuntarla al comerciante. Aquel incidente fue contemplado por todos los presentes, lo que derivó en una riña callejera entre americanos y nuevo granados, que terminó con 15 muertos y 16 heridos del lado estadounidense y del lado local, 2 muertos y 13 heridos. Este desmadrito estaba escalando muy rápidamente, los estadounidenses acusaron a las autoridades locales de no mantener el orden, mientras que los locales, apoyados por un informe realizado por los consulados de Francia y Gran Bretaña, acusaban a Jack de haber provocado el incidente. Estados Unidos envió un contingente de 160 soldados a que tomaran la estación de ferrocarril. Tras tres días de ocupación, los soldados se retiraron sin disparar un solo tiro cuando las autoridades aceptaron negociar. El 10 de septiembre de 1857 se firmaba el Tratado de Errán-Kaz, mediante el cual la República de Nueva Granada aceptaba su culpabilidad y además se fijaban una indemnización en favor de los Estados Unidos de 412 dólares por daños y prejuicios. En ocasiones, como se dice al principio, lo absurdo del conflicto no es el motivo de la disputa, sino el objeto de la disputa. Y es como Estados Unidos casi se va a la guerra con Nueva Granada por una rodaja de sandía. Y por ser unos hijos de puta. Es más, por lo segundo. Sí. Creo que algo que he aprendido mucho en los dos de la historia, espéame, es que a los gringos les mama el escalar la violencia. Sí. En general a todos los países colonialistas, porque también, como la guerra de los pasteles, güey, era como de que no le pagaron los pasteles a esos cabrón, vamos a matarlos a todos. ¿Por qué? Porque en realidad solo están buscando motivos para intervenir. Para decir, ah, güey, Simón, güey, sí, mataron gringos, güey, vamos a chingarnos a todos, güey. Aunque es como el pedo que ahorita traen con lo de los gringos que secuestraron en el norte, güey, que literal hay muchos gringos que sí están, o sea, obviamente estos gringos de derecha que están diciendo, güey, hay que invadir México, tenemos que chingarnos a los narcos, güey, hay que invadir México. Y es como, güey, ¿con qué facilidad estos güeyes dicen, Simón, hay que, hay que meternos a otro país, güey? Y hay que atacarlo, güey. O, o como el pedo de Pancho Villa, que también se metieron a territorio nacional por sus huevos porque decía el güey, tenemos que defender nuestra soberanía. Pero bueno, en mil, no, no, no en mil, solo en el 860, la reina Sunanda Kumairatana, Kumairatana, de Tailandia, que tenía 19 años y estaba embarazada de su segundo heredero, y su hija, Canaburbur, de un año viajaban en un bote rumbo a su palacio de verano, cuando lamentablemente este bote se volcó. Aunque muchos vieron a la reina y a la niña ahogarse y pedir ayuda, nadie se acercó a ayudarlas. ¿Por qué? En ese entonces existía en Tailandia una ley que decía que nadie podía tocar a un miembro de la realeza bajo amenaza de perder la vida. Así que nadie se quiso arriesgar. El rey Chulalongkorn, también conocido como Rama V, quedó desolado ante tal pérdida y después de levantar un monumento para recordarles, anuló la ley. Güey, toda la raza viendo así que, güey, es que no podemos tocarlas, güey. Ahogado el niño, tapas el pozo. ¿Verdad? Pendejo. Arquidamo II fue un rey espartano que gobernó Esparta durante una etapa de la guerra del Peloponeso. Sin embargo, por lo que es más conocido es que, según el historiador Plutarco, fue multado por los magistrados de Esparta debido a que desposó a Lámpito, una mujer recta y de moral intachable, pero que era insoportablemente fea y un poco deforme, reclamándole que con ella no engendraría reyes sino reyesuelos. Su hijo, Agesilao, era feo y pequeño, pero se terminó convirtiendo en el rey de Esparta. A ese güey lo demandaron por casarse con una mujer fea, güey. No mames. Multa por guerrero. Multa por guerrerear, güey. Ay, güey. La iglesia católica llama reliquias a los cuerpos o partes de los cuerpos de los santos y objetos que pudieran haber pertenecido o haber tenido contacto con ellos. El culto a las reliquias se puede encontrar desde casi el origen de la religión católica. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a surgir negocios ocultos que se dedicaban a traficar supuestas reliquias religiosas, lo que llevó a tener reliquias apócrifas o de dudosa procedencia y validez. A continuación, una lista de rarezas y curiosidades sobre algunas de estas. Se tienen, sobre las 30 monedas que Judas recibió por la traición de Jesús, se tiene registro de que al menos hay 200. Que dicen ser las verdaderas. Ah, cobró más el perro. Y nomás declaró 30. Así es. Por eso se suicidó, como tú. Si le debes dinero a Hacienda, mátate. De San Juan Bautista, el que bautizó a Jesús y que murió decapitado, se veneran varias cabezas. Más o menos como tres. Y más de 60 dedos. No, los dedos sí no me dan. Según yo, ¿las cabezas sí? Me sobró una. Bueno, la verdad es que no sé cómo sea. Wow. Nice. 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 No, te agarra en curva, ¿eh? Wow. También hay lugares donde se veneran partecitas así. Brisas de la paja del pesebre, güey. De que sí, no mames. Esto estaba en el pesebre de Belén, güey. No mames. Se tiene una... Se venera una piedra con la que fue lapidado San Esteban. Una piedra. De que tiene sangre. No, 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 güey. Pero es la piedra, güey. Fue la que aventaron yo al final, pero... Pero sí, güey. Fue parte de... O sea, ya estaba muerto, pero lo tocó, güey. No mames. Imagínate que hoy en día... No sé. O sea, en unas cuantas décadas beatifican a Paul McCartney. Y empiezan a venerar la playera, la playera, la playera, la playera del evento, güey. Del evento. Sí, güey. Es que son mamadas así, güey. Pero es que, o sea, es como... No mames. Son cosas que pasaron hace chingos de años. Es como... Y cuando no eran famosos, ¿sabes? O sea, ¿por qué habrían de guardar? Sinceramente, ¿por qué habrían de guardar la cruz donde crucificaron a Cristo, güey? Para ellos era nomás un criminal. O ¿por qué habrían de guardar las monedas que le dieron a este Tadeo? No, Tadeo fue el otro Judas. Sí. Judas Tadeo. Tú también, güey. No te hagas pendejo. Por algo es el santo de los criminales, güey. No le hagan caso. Y, por último, una de las reliquias más... Famosas de estas. Que dices... Verga, güey. ¿Neta piensas que es eso? La varita de Saúco. Pues es parte de la varita de Cristo. La veneración al santo prepucio de Cristo. Y, de hecho, no solo hay uno. Se tiene registro de tres, güey. Tres que dicen ser el original prepucio de Cristo. El original prepucio de Cristo. No es por qué le pasa así, güey. El original prepucio de Cristo. No acepte imitaciones. Mire, señora. Aquí está. Véalo, huélalo. Chéqualo. Estíralo. Estíralo. Nomás ahorita está haciendo frío, pero... O sea, así es. O sea, es como muy conocido ese pedo, pero... Hay tres lugares en el mundo donde dicen tener el prepucio de Cristo. Donde dices, güey, ¿por qué María? De que... Ay, si vamos a seguir la tradición de los judíos y hay que circuncidar a Cristo. Bueno, a Jesús. Todavía no le digo a Cristo. A Jesús. A Joshua. Spoiler. Vamos a ir a que circunciden a Dios. Al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Y José, ¿qué dijiste? Al Mesías. Ajá, a mi hijo. A que circunciden a mi hijo. Pero me lo guardas. Por favor. Por favor. Es que tenemos un álbum bien bonito de su primera pisada. Y nos hizo esta manualidad en la escuela. Y esto es un cacho de su pito. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Y neta los católicos decían, sí es, güey. Bueno, no lo decía aquí, pero según yo he escuchado del calostro. Sí. Esa que canta la de... Soy feliz con lo que tengo. No tengo idea ni de qué estás hablando. Ese es caloncho. No mames, nunca he escuchado una canción de caloncho, cabrón. No crees, pendejo. No es que escucho de eso. ¿No? No está mal. Perdón. Sí, o sea, dicen que tienen el calostro de la Virgen, güey. Es como, ¿por qué la Virgen diría lo mismo? Bueno, ya tenemos el prepucio, ya tenemos el... ¿Qué hace falta eso? Deja rocío el álbum. ¿Qué clase de caldo maligno estaba preparando esta morra, güey? Chonce con eso lo revivieron, güey. A la puta. Y que le dieron un trajito. No mames, jefa, no mames, ¿qué me dio? ¿Qué me dio, jefa? En buen pedo. 33 años guardado. Y así es como, out of nowhere, metimos algo bien hereje. 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 Ejeje. Ejeje. Arriba las chivas. Ejeje. 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 El Empire State Building de Nueva York ha sido escenario... ¿Qué es otra historia, verdad? Sí. Ah, no. Ha sido escenario de constantes intentos de automorición a lo largo de la historia. El primero de ellos se materializó antes de que finalizara su construcción, cuando un trabajador que había sido despedido se lanzó al vacío desde uno de los pisos. En 1947 se instaló una valla alrededor de la terraza del observatorio con el fin de contenerlos. Vaya, vaya. Una de las automoriciones más famosas fue la de Evelyn McHale, que de hecho su imagen fue utilizada por Andy Warhol en su obra Suicide Fallen Body, de 1962. En su obra, Una Hermana. ¡Wow! 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 Una manera de decir algo cultural, ¿verdad? ¡Cultural! Así se llama la imagen del güey que se aventó de las Twin Towers. Una hermana. Una hermana, 2001. ¡Wow! El Fallen Body. O como lo conocen en español, Una Hermana. ¡Wow! Pero no siempre tiene que acabar todo mal. En 1979, una mujer llamada Elvita Adam se lanzó al vacío desde la terraza situada en el piso 86. Pero una fuerte corriente de aire la llevó de nuevo al interior del edificio 85, sobreviviendo con solo una fractura de cadera. Y esta mujer vivió hasta los 86 años. Eso literal es como, güey, Dios no quiso que me muriera, güey. ¿Cómo me vas a convencer de que no, güey? Me aventé el Empire State, güey, y acabé en el Empire State. Un piso abajo, güey. Así es. Es que los güeyes, así es. Ah, Elvita, ¿no estabas arriba? ¿Te acabas de ver allá? Amorra, como cuando girabas a tus Max Steel. Ay, mi cadera. Mi cadera. Pues te caíste, Elvita. Te ayudamos a parar, hombre. Crack. Crack. Ay, ya. ¿Sabes qué? Creo que ya... Se me hace que voy a vivir hasta los 86 años. Sí, yo creo que ya se me quitó. Ya con el... Gracias. Pum, la gran depresión. Guau, güey. Es que, ¿cómo no te dan ganas de vivir después de eso, güey? Literal, te aventaste de un edificio y un aire, güey. Literal, el aire de la Rosa de Guadalupe te regresa, güey, al edificio. Es como guau. Estamos acostumbrados a utilizar el término un momento cuando queremos referirnos a un instante o a una porción de tiempo muy breve en relación con otro. Un momento. Un momento. Un momento. Pero cuando dura realmente... ¿Pero cuánto dura realmente un momento? Pues ni más ni menos que un minuto y medio. Nah. Según tenían estipulado los antiguos romanos, su medida del tiempo, una hora, estaba dividida en 40 momentos y cada uno de estos tenía una duración de un minuto y medio, 90 segundos. Como nota curiosa, añadir que los romanos también tenían dividida una hora en 15 partes de 4 minutos cada uno. Y ellos le llamaban momentos. Entonces, pues técnicamente si agarramos la medida de medición de los romanos... Un momento mide... ¿Cuánto? Un minuto y medio. Un minuto y medio. Así es. Entonces, sí puedes decir que ese güey te dio un gran momento. Un momentazo. Un momentazo. Un momento de calidad. Sí, güey. Ay, guay. ¿Conocidos como los Inuits? Conocido como por los... Voy a volver a empezar. Conocido por los Inuits como Tarpul... Tarpulpaluk, riñón, en groenlandés. Por su forma, la isla de Hans es una isla pequeñita ubicada en el estrecho de Nes. Dres. Nres. En el norte de Groenlandia. De... Dres. De Nres. En el norte de Groenlandia. En la línea que separa las aguas territoriales de Canadá y Dinamarca. A unas 10 millas de ambos lados. Eso me voló la cabeza, güey. Que Canadá y Dinamarca técnicamente comparten fronteras. ¿Qué? ¿Qué? Canadá y Dinamarca técnicamente comparten fronteras marítimas. Ah, pues sí. ¿Qué es lo que se entiende? La isla de Hans. Ahí se encuentra la isla de Hans. De algo más de un kilómetro de punta a punta. Y que fue utilizada durante siglos por los indígenas canadienses y groenlandeses como un coto de caza de osos polares y otros espacios. Güey, ese tipo de cosas de los humanos se me hacen increíbles. Literal, era como... ¡Simón, güey! Había humanos que vivían de cazar osos polares. Pero fue desconocida por el resto del mundo hasta ahí del siglo XIX cuando exploradores europeos y americanos intentaron acceder y cartografiar el Ártico. El Ártico. El Ártico. Suersak, un guía inuit, colaboró en varias de estas misiones y los expedicionarios lo apodaron Hans Hendrik porque no íbamos a poder pronunciar Suersak. En 1872, los exploradores dieron su nombre a la pequeña e inaccesible isla. En 1930, la Liga de las Naciones estableció que la isla pertenecía a Dinamarca. Sin embargo, los canadienses, que al desaparecer esta institución, dijeron que aquella decisión quedaba invalidada. Durante los años 70, ambos países comenzaron una disputa por sus fronteras árticas y acudieron a mesas de negociación para resolver dónde se encontraban las fronteras marítimas de ambos países. Se pactó una lista de 127 puntos geográficos que delimitaban la frontera entre los dos países en el Estrecho de Nares. Ah, es Nares, no. Pero entre los puntos 122 y 123 decidieron no dibujar ninguna línea y, por lo tanto, no delimitar frontera. Justo ahí se encontraba la isla de Hans. La isla permaneció como motivo de disputa entre ambos países. Oficialmente, Dinamarca y Canadá estaban en un punto muerto en la isla. Pero eso no cayó en los temores sobre su uso. En 1983, un periodista granlandés que visitaba la isla conoció a un científico de una empresa petrolera canadiense que utilizaba la zona como parte de un proyecto más amplio que buscaba métodos eficaces de perforación en el Ártico. Aunque la visita era legal, el artículo resultante generó tal atención en las autoridades danestes y canadienses que pronto se armó un cagadero. El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca se dirigió a la isla en helicóptero y, durante esa breve visita, plantó una bandera danesa y dejó una botella de aguardiente en la base y decía, Bienvenidos a Dinamarca. Esta situación desencadenó algo llamado como la Guerra del Whisky, en la que cada año, tanto gente de Canadá como gente de Dinamarca, que pasan cerca de la isla, se bajan, quitan la bandera del otro país, ponen la suya, se chingan el pisto que haya dejado esa raza y dejan un pisto nacional de ellos, tanto los daneses como los canadienses, lo que ha hecho que se tengan en el mar y en los alrededores de la isla chingos de banderas y de avisos que dicen, bienvenido a Canadá, bienvenido a Dinamarca, bienvenido a Dinamarca, y botellas vacías de todo lo que van dejando ahí, que se van pisteando. Y digo, güey, neta, la humanidad está bien pendeja, güey. Es una islita ártica, güey, y literal solo se están peleando, y la manera en la que se están peleando es colocando sus banderas. Y eso fue todo lo que traigo el día de hoy. ¿Cuál fue su historia favorita? Sin duda, la de Empire State. La Empire State está muy bonita. A mí me gustó en la que pude ser antisemita y racista. ¿Cuál de todas, güey? Fue horrible este capítulo, güey. ¿De qué hablas, güey? Fue horrible este capítulo. A mí la del prepucio, fíjate. La del santo prepucio de Jesús está bonita, ¿no? La de jefa que me acabo de tomar. La de la sopa maligna que andaba preparando acá a mí. Pero así es, amigas, un nuevo episodio de datos curiosos de la historia. Como pueden ver, la historia sí tiene estas grandes situaciones, grandes momentos y grandes historias que podemos contar. Y también algunas cosas muy estúpidas y muy ridículas, porque los humanos somos muy curiosos. Y hay muchas cosas que contar. Y, pues, aquí estaremos nosotros, los bardos de la historia, para contárselas. Y si no se quieren perder de ninguna de estas historias, ¿qué es lo que pueden hacer, Lecho? Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Así es, así es, así es. ¿En dónde nos pueden seguir? Estamos en Facebook, Instagram, TikTok. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter. Al chile no nos sigan en Facebook, ya ni lo usamos. No, pero de repente ahí... Cuando se me quita la hueva y subo uno que otro reel. Bueno, sigan por si algún día lo usamos. No, la verdad es que en Facebook lo dejamos usar porque solo nos comentaban gente... Un señor muy enojado. Sí, comúnmente. Sí, sí. Sí, qué chingados con ese señor que nos odia, güey. Pero en general, YouTube, Instagram, o sea, súper sí. Arroba Lecho Visa. Este podcast, de hecho, tiene su propio Instagram, como arroba los bardos de la historia. Donde desde hace mucho tiempo estamos a punto, pero por alguna razón no lo llegamos, a los mil seguidores. Entonces, hagamos lo posible. Tú que me estás escuchando, ve a arroba los bardos de la historia, síguenos y dile a las personas que tengan alrededor de ti. Sea tu familia, sea tu novio, sea tu maestra, sea tu oficial de arresto domiciliario, quien sea. Que nos siga en Instagram y de paso que se suscriba a YouTube. Así es. Pónganos, si les apetece, si les gustó este podcast. Si hay alguna historia que les haya hecho reír o que hayan dicho, ok, ok, no sabía eso, pónganos su review en Spotify o en la plataforma donde escuchan. Si pueden, de cuatro o cinco estrellas, no sean mamones. O sea, ¿para qué llegaron hasta la hora doce y decir, ay, no me gustó su podcast? Sí, no sé, como que hay algo que no me vibró. Si llegaron hasta este momento, pónganos ahí una buena calificación porque eso también ayuda a que te recomienden el algoritmo. Y también, promociones personales, publicé un audio cuento, está en el canal de Lechuvisa, también ahí lo pueden encontrar. O, como su propio podcast, ahí voy a estar publicando una serie de audio cuentos, van a ser un total de nueve, que voy a estar publicando en estas semanas. Cuentos Cortos para Días Tristes. Así es, yo escribo. Cuentos Cortos para Días Tristes. Entonces, si les laten, son cuentitos de diez minutitos, si quieren escucharlos, pues les agradecería mucho que también, pues, ahí los sigan. O en YouTube, también ahí están en YouTube. Y, pues nada, agradecemos mucho a Bruno, que por fin se pudo, se pudo que viniera aquí al podcast a decir algo antisemita. Como, como de que no, que empezó bien temprano. Sí, sí, sí. ¿Cómo te sentiste en este podcast? Así es. Que ya no vas a poder ver a los ojos de tus amigos judíos, los cuales son muchos porque Bruno trabaja en temas de tecnología y esos güeyes controlan el mundo. Y para quienes se quedaron hasta el final, tenemos un unboxing. Bruno nos hizo el favor de traernos un regalito. Es un pito. Ay, caray. Fue a esa sección de la papelería donde están los pitos de color. Muy bien, es un cafecito. Traemos un café que voy a proceder a mamarme completo la siguiente vez que grabemos. Todo así, completo. Chingue su madre, todo el café. Me lo voy a inhalar, es de ese café que le gustaba mucho a los jugadores de Colombia. Muy bien, muchísimas gracias Bruno por venir. Algo que quieras comentar, algo que quieras promocionar. Aprovecha, aprovecha. Además del café. No, pues no. No te pagan, ok. No. Muchas gracias, a mí me mama el café. De verdad es un gran, gran regalo. Sí, muchas gracias güey. Muchas gracias por invitarme. Hace mucho que quería verlos. Qué bueno que te animaste a venir aquí al podcast. Gracias. Nosotros te queremos también. Nosotros también. Ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir, Bruno es una de las personas que más ha apoyado. Pues en realidad todo lo que hacemos aquí en Lechovisa y lo queremos mucho, lo apreciamos. Y estamos muy contentos de que por fin pueda venir, por fin puedan verle cara a la persona que nos comenta cada cosa que subimos. Y una disculpa a todos los que Bruno ha acosado para que escuchen el podcast, si no te gustó el podcast. Si sí te gustó, agradezcanselo a Bruno. Díganle, señor Bruno, muchas gracias, lo voy a invitar a comer porque me acaba de cambiar la vida. Exactamente. Gracias. Estamos aquí por, para, desde y gracias a Bruno. Así que personas como esa es que seguimos haciendo esto y tú puedes ser como ellos si nos sigues en nuestras redes sociales. Así es. Nosotros fuimos los bardos de la historia. Que nos vamos, pero no sin antes recordarles como cada semana que, eh, muchas cosas que nos van a hacer. El acoso sexual está mal. Muy mal y no tenemos nada en contra del pueblo judío y encima respetamos las ideas de la religión. Y además si decides quitarte la vida en el Empire State es tu decisión. Depende de qué religión. Además de eso. O sea, sí, o sea, si es de esas religiones pendejas como. O sea, sí, o sea, si es de esas religiones pendejas como.